Un día estaba la calaca sentada oyendo una canción, estaba muy concentrada en las puertas del panteón, a este yo si me lo llevo a enterrarlo al panteón, hasta aquí se acaba el corrido del llamado querendón, la calaca lo agarró y lo echó a su costal, pero Juan se le escapó y no lo pudo alcanzar, Juan le gritaba, ven por mi, vamos haciendo un trato, te prometo seré serio, déjame vivo otro rato, la calaca decía, tengo que llevarte pronto, porque tengo un reventón, y pa' fiestas y desmadre, solo Juan el Querendón, Juan decía, vamos pues a la velada, trate a toda la camada, solo voy por este día y me regreso de volada, esta fue la historia de la calaca y de Juan el Querendón.